Hola Hola Ya está, se ha acabado el nieto, es Y los abuelos, el nieto y los abuelos, bien guapos todos Y sabes decir adiós 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 Venga, hasta luego Bandillo Adiós Adiós ¿Qué tiene? ¿Qué es acá, Lerú? Él manda más. A ver, Raquel, ¿qué es Raquel? Raquel, el encierro lo vais a ver encierro. A ver, los que quieran ver el encierro, los que quieran subir al lado, por la... Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Una cosa para ella, a falta de todos los años. A ver, ya. El picho no lleva más, pero vaya, cuantos nos gusta la tropa. Vale, ya nos caminaremos. ¡Oye! La foto fue al periódico, chicos. En la internet, ¿cuánto? A ver, esa chica, las de las que no se le ve. A ver, la corporación. Hay músicos que no se les ve. Hay músicos que no se les ve. Bueno, lo principal es... ¿Están todos ya? Cristian, un poquillo más arriba. Ismael, un aplauso. Un poquito más arriba. Ponte y yo, más y más en la esquina. Que no se te ve. Ahí. Ahí. A ver, de la pandeleta, lo alternativo. Ponte un poco abajo de bloqueo. Vale, da igual. No, dale. No, dale. Que se ajunte un poquillo más. Va, ta, ta. Es como pequilla de aragón. Está más... Va, ta, ta. ¿Pero no vais a decir nada o qué? No. Hola. Ah, vale. No vas a decir nada. Vas a venir también al Recorrido de las Peñas. Muy bien. Y vas a comer también. Comer en casa. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ayére saiba! ¡Gracias! 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 ¿No han tratado de tomar o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!